Es una pregunta que dejo planteada porque yo creo que hay una línea de poder, hablo por mi país, pero supongo que puede haber alguna similitud, que no tolera los elementos plebeyos de la democracia. Que lo más profundo del pueblo, que lo más plebeyo, que una persona de porte físico, de una estatura menor, de tés, que no es tan blanca como la de otros, de piel blanca, lleguen a la conducción del Estado, eso no se tolera por el poder económico. Por eso, y termino con mucho énfasis, creemos que no hay ningún fiscal, que no hay ningún sector, ninguna facción parlamentaria que pueda ser más legítima y más importante en términos democráticos que la voluntad del pueblo, en este caso expresada por la voluntad del pueblo peruano. Muchas gracias.